¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Si no, no me busques más Y si te vas, yo también me voy Y si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Y si te vas, yo también me voy Y si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Y si te vas, yo también me voy Y si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Es uno de tu boca